Llegó un momento muy emocionante para todos, vamos a presentar un nuevo sencillo y enlazarnos en este momento con Morat y Zanapaola, para que nos cuente. ¡Qué emoción! ¿Qué tal? ¡Ay, cómo están! Tan hermosa, tú más espectacular que nunca, pero sobre todo con un nuevo sencillo que es de Morat y te invitaron a colaborar con ellos. Así es, mis amigos aquí están, desde Bogotá. Yo ya estoy en México, feliz de volver. Muy emocionada, la verdad, con este tema. Feliz de que me hayan invitado a colaborar en esta canción, de terminarla. Se estrena en unas horas, es una canción de verdad con mucho amor, mucho cariño, mucho esfuerzo, pero sobre todo mucha magia. Creo que se van a identificar muchísimo. Todos alguna vez hemos sido idiotas en el amor y creo que es una de las cosas que aprendimos y vamos a aprender con esta gran colaboración. Chicos, yo tengo una pregunta para Morat. Grupo Morat, a ver, manifiestense porque no los veo. Ahí está, Morat. Soy Horacio Villalobos, que les pregunto lo siguiente. Cuando ustedes pensaron que Dana Paola podía colaborar con ustedes en esta canción, ¿les dio miedo que les dijera que no? Sí, un poquito. Sí, eso siempre puede pasar. Además que estábamos muy casados con la idea que fuera con ella. Entonces, era más como miedo a la decepción de que ya estábamos todos escuchando la canción en esta paloisa cantada por ella y nos iba a tocar replantearnos muchas cosas y eso siempre duele. Morat, tienes muchísimo... Ay, hombre, no había como decir que no. De verdad, no había manera. Morat, sí, tú. I miss you. I miss you. Dana Paola, I miss you, tú. Pero va a tener que hacer su otra academia para que nos veamos porque viajas más que Marco Polo, chula. Ya no me digas, por favor. Yo desaparezco y aparezco, pero feliz porque todo es con mucho trabajo y mucho amor. Morat, tienen muchísimos fans en México. Morat, de verdad, los amamos acá. Pero quiero que me digan cómo surgió este tema. ¿Quién se le ocurrió escribir, idiota? Pues, queríamos hacer una canción que hablara como de esa lucha constante entre el corazón y la razón cuando uno está intentando olvidar a una persona. Y ahorita que estamos hablando, venimos a hacer más entrevistas y creo que Dana Paola dio con el clavo de lo que para mí es el sentimiento de la canción es que uno queda como un idiota cuando uno pretende encontrar en un amor siguiente, un amor pasado. Tener un amor, o sea, un amor es tan específico y tan especial que es imposible replicar y uno muchas veces queda como un idiota cuando lo busca en otra persona. Chicos, no me van a dejar mentir, antes era complicadísimo el tema de escuchar a nuestros cantantes favoritos en colaboraciones. Esta nueva generación, tanto Dana, ustedes, y estas nuevas generaciones se juntan mucho. ¿Cómo es que logran hacer eso? ¿Cómo es que borran los egos y comparten su talento? Que agradecemos muchísimo. Yo creo que por un lado tiene que ver con el momento en el que estamos y yo ahí sí creo que eso es una herencia del urbano, ¿sabes? Creo que los reggaetoneros nos mostraron que eso es lo que la gente quiere y que no solamente la gente le gusta, sino que también es una posibilidad musical súper interesante, ¿no? Como encontrar un lugar en el cual dos artistas diferentes puedan unir sus proyectos y digamos que llegar a un punto medio, entre comillas, en el cual le funcionan a ambos. Creo que para mí eso es lo mejor. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que para nosotros colaborar con mujeres es fenomenal porque las voces femeninas nos resaltan muy bien en nuestra música y digamos que suena bonito con lo que hacemos, creemos nosotros, y en esa medida intentamos hacerlo lo máximo que podamos. En este caso con Dana, pues como te decíamos ahorita, nosotros tenemos desde el principio en nuestra cabeza que fuera con ella y creo que justo esto que te menciono de llegar a un lugar en el que se entiende la esencia de los dos artistas se logró y eso a mí me emociona muchísimo. Oye, Dana, te mando un gran saludo. Bueno, la pregunta es... ¿Qué pasó, mi Roger? Te mando un beso muy grande. La pregunta tiene que ver con Morat porque tienen un sonido muy particular porque tienen muchos éxitos en la radio. Cuando entra un artista a colaborar, ¿qué le sumas tú, como Dana Paola, al sonido que ya conocemos de Morat? Estuvo buena esa pregunta. Buena pregunta, Roger. He venido diciendo porque obviamente yo soy fan de Morat y para mí sus canciones han sido también parte de mi vida y de momentos súper icónicos y me encanta cantar, sobre todo en el coche, todas las canciones. Pero sobre todo con esta canción, creo que mi aportación es un poco también el sentimiento y que yo tampoco pierdo mi esencia, que ellos también me ayudan a cobijarme y que yo al final entro como en mi mundo, pero sin perder esa esencia y ha sido algo y un gol porque realmente juntos es increíble cómo se escucha. Yo al momento de recibir la canción dije, esto es un palo, esto va a quedar increíble. Ya viajó a México y estuvimos ahí terminando de componer la canción, compusimos otra canción y creo que lo cool de esto es compartir música. En esta industria, de verdad, creo que lo más bonito de todo esto es compartir porque la música está para eso. Todos compartimos. Entonces, el saber que soy parte de esta colaboración y que es para todos ustedes, que la disfruten muchísimo, es algo y es un honor gigante. Qué maravilla. Dana, dos cosas. Hola, soy Capi. Te quería saludar. Yo ni estaba en la entrevista. Hola, Capi. Te quería saludar. ¿Cómo estás? Muy bien. Y otra cosa, en tres horas sale el tema, ¿qué vas a estar haciendo tú en tres horas? ¿En dónde vas a estar? ¿Y puedo ir? Yo quiero. Vámonos por un café. Vámonos. ¡Cami! Voy a estar en casa. La verdad, seguimos de promo de aquí hasta que salga la canción aquí con mis amigos y vamos a estar de promo. Así que tenemos una YouTube Premiere a las 4.45 de la tarde, así que estén pendientes porque ahí vamos a estar. Oigan, yo tengo una pregunta frívola, pero me vale gorro, también tengo mi parte frívola. Ana Paula, ¿por qué estás tan guapa? Preciosa. Siempre he sido preciosa, pero ahorita estás... Mejor que nunca. ...en su punto. ¿Qué te hiciste? ¿Qué cambió en ti? Estás preciosa. Es una afirmación. No, sí, te quiero. Pues bueno, me hice rubia. Eres rubia ya. Ahora soy super white girl. Pero bueno, nada, estoy feliz. Estamos de moda, Dana. Estamos de moda, gorrero. Estoy un poquito más lichado, como que se te pasó tantito, pero me gusta. Oye, ¿y ustedes de Murat? ¡Madres! Están poniendo moda. Y los de Murat, pues también se ven bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos, mis amigos? Los cuatro. Son Colombia. ¡Arriba, Colombia! Ese acentito triunfador, ¿eh, Murat? El acento sexy a Murat. De verdad, muchísimas gracias por contarnos. ¡Qué saludo! Sobre idiota. Morat, decirles que de verdad somos sus fans, los amamos, pero además que sea una gran elección. Nuestra, Dana, decimos nuestra porque la amamos, porque es nuestra estrella que nos representa por todo el mundo. Es 100% mexicana y estás mejor que nunca, Danita. Un éxito para idiota. ¡Los queremos! ¡Mucho éxito! Gracias a todos en Vengan a la Alegría. ¡Los amo mucho! ¡Disfrújate mucho! Hoy se está en idiota. ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!